Palomito, palomito Palomito, palomito Palomito, palomito Fue la vida y la negraza que estoy despreciada por lo mucho que la quiero. Mi morena, mi morena, va a estar ahí, por verla. Andarí de palomito, que mi corazón machito, que mi cansa de ser en la. Y por qué te quiero tanto. Mi morena, de esa manera. Andarí de palomito, que mi morena, tu pequito, que mi cansa de ser en la. Andarí de palomito, Andarí de palomito, Andarí de palomito, que mi cansa de ser en la. Andarí de palomito, que mi cansa de ser en la. ¿Y por qué te quiero tanto? Me engañas de esa manera A tu vuelo, panomito, iré con tu finito No se sienta, ya se olerá A tu vuelo, panomito La letra que yo quiero Que tengo cada día Del amor de la vida Por eso me la muero Palomito, panomito Palomito, mensajero Que tu expresión me manda Por lo mucho que la quiero Mi amor de la vida Mi amor de la vida Cuanto da Y el corredor Palomito, panomito Que mi corazón Y el corredor No se cansa de quererla Y continuamos No se sienten, sigan champeando Fast Smash Sports Bar, compadre Palomito, homo, plus 14 Palomito, patria Angie Happy Birthday Easy Egg Dicendo Cube Dicendo F** li Fold oj Más que deje que vayas mi familia Una vez más esferroso que un país de mi mar Una vez más esferroso que un país de mi mar Una vez más esferroso que un país de mi mar Tres cuidas, yo te pregunto, y te esperas que enojar Cuidas de tu vida, las postas de vida Yo siempre diré adiós por ti Por ese corazón que me lloró tanto Pero acá en mi casa hoy no perdí Verdad si te fastidio te distingues mi sentir Tan vez no tengas forma que no te quiero decir Y si en el que no es que no es que no nos me la lleve Cuando te quito el tiempo y fué sin calor Cuídale tu vida en tu camino Yo siempre te iré a Dios por ti Por ese corazón que me dio tanto Que no ha dado en mi caso y nunca reír ¡Echale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!